Oración a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, fiel mediadora de nuestra salvación, socorro de los cristianos, te agradezco porque me acompañaste durante mi dormir. Mi cuerpo se levanta para vivir un día más. Me pongo de pie para poner todas mis necesidades en tus manos. Gracias por cuidar de mi familia, de mis labores y brindarnos tu protección. Madre mía, tu presencia en mi vida es maravillosa. Mi corazón se regocija de alegría en cada favor que concedes. Gracias, mi Santa Señora, porque te colocas delante de mí y resistes conmigo los embates de la vida. Eres mi seguro y mi consuelo, mi fortaleza y mi refugio. Inicia el día a mi lado. Eres la luz que guía cada uno de mis pasos. Por eso hoy pongo mi vida en tus santas manos y la vida de las personas que son más importantes para mí. Te pido por mi familia, mis amigos, mi esposo, mi esposa y mis hijos, para que nos cubras con tu manto de amor y nos ilumines siempre con el fuego de tu inmaculado corazón. Ayúdanos a que nuestra oración sea diaria, a tener calma cuando las situaciones no salen como nosotros las esperamos. Y concédenos la oportunidad de entrenar nuestro valor para alejarnos de las tentaciones que existen en el mundo. También quiero pedirte esta mañana por las personas que viven en las tinieblas, por las personas que han olvidado a Dios y que la vida rutinaria se ha convertido en su Dios. Ten compasión de ellas y llévalos de regreso a su sendero que llenará su vida de mucha bendición. Madre de bondad, guía mis pasos y cuídame para llegar con bien a todos los lugares que requiera mi presencia. Protégeme de toda maldad que pueda presentarse frente a mí. En cada batalla que tenga que luchar, protégeme y ayúdame a salir victorioso de las pruebas que me pongan. Amén.